muy buenas bienvenido un vídeo más aquí a forja y desvante uve en este caso vamos a ver un vídeo de juego de lucha sabéis que vamos a darle muy fuerte a los juegos de lucha sobre todo cuando yo me traiga la arcade stick aquí le vamos a meter bien caña y en este caso vamos a ver el trailer el guilty gear exert rev 2 vamos a ver qué tal está vamos a quitar esto vamos a darle al play y que nos encontramos wow voz en japonés ya sabéis que me encantan los juegos de lucha sobre todo cuando tienen esta estética manga anime tan guapa joder macho los guilty gear es una saga que llega creo desde la época de la play 1 y como han mejorado la animación la hostia joder pero estáis viendo qué guapo me encanta tenemos también el blaze blue que de la misma empresa y creo que tenemos otros juegos de lucha de la misma estética estilo pero no consigo acordarme ahora mismo answer coming this spring llegará a esta primavera uno de los personajes que han incluido y parece que también hay otro más esto es como cuando te llega un enfrentamiento así oa qué bonito personaje femenino parece sí personaje femenino con anteojos y los cascos me lo arranca pero qué bestia se ve que vuelve viking a la saga que guapo no le vamos a dar muchísima caña a los juegos de lucha es algo que nos atrae muchísimo y me encantaría saber vuestra opinión al respecto que aparecen estos juegos de lucha ahí lo tenemos en mi canal juego todos los días fico misis cine yo hago spam de tu canal pero tú nunca hablo de mí está en todos lados puestos pues nada el guilty gear x r a x r de red 2 vaya nombre vaya nombre tiene muy buena pinta vamos a darle y hoy mismo hemos hablado del in justice 2 que bestia bueno para vosotros ayer y está brutalísimo el trailer que bueno el trailer la intro del modo historia que bueno lo que quiere decir es que en fin como se tiene hemos hecho un análisis bien duro del trailer de más de una hora de una hora y yo creo que un poquito más pues nada muchas gracias por vernos como siempre pedido pido la santa trinidad del youtuber darle un buen me gusta compartir el vídeo y por supuesto comentar qué os parece muchísimas gracias por vernos no olvidéis de darle la campanita para estar al día de las actualizaciones y hasta la próxima nos vemos bye